Hola amigas y amigos, que gusto estar con ustedes aquí en Yumoda y Versión. El verano está aquí y es hora de lucir fabulosa bajo el sol. Para las mujeres que quieren destacar, los elementos esenciales de verano son imprescindibles. Comienza con un sombrero elegante para protegerte del calor y agregar un toque de glamour a tu look playero. Los vestidos ligeros son una opción perfecta para mantenerte fresca. Empezar en un ambiente casual, unas sandalias planas con detalles en colores brillantes o estampados florales son perfectas para pasear por la playa o dar un tranquilo paseo por la ciudad. Combínalas con un vestido ligero y un sombrero de ala ancha para un look fresco y desenfadado. Pero si buscas un toque de elegancia, opta por unas sandalias de tacón en tonos neutros o metalizados. Estas son ideales para una cena en una terraza o una fiesta al aire libre. Complementa tu outfit con un vestido vaporoso y accesorios delicados para un estilo sofisticado y glamuroso. Y ahora, unos tips rápidos para mantenerte. Lleva contigo una botella de agua para mantenerte hidratada en todo momento. Y por último, sonríe y disfruta del verano con estilo.